Hola amigos, ya estamos aquí con Chino y Nacho, bienvenidos a San Luis Potosí. Cuéntenos acerca, tienen una colaboración por ahí que están promoviendo, traen también lo que es actualmente. Pues queremos preguntarles cómo componen ustedes, porque las chicas nos mandaron muchos mensajes preguntando acerca por qué poetas ustedes con esta canción que tienen por ahí. Bueno mira, nosotros tenemos la firme convicción de que cualquier persona enamorada se convierte en poeta. Se le hace muy fácil expresar en palabras y en acciones todo lo que siente por otra persona. Y bueno, Chino y Nacho simplemente le cantan el amor, le cantan al sentimiento que nos proviene cada vez que sentimos a una mujer cerca y obviamente eso nos hace convertirnos en poetas. ¿Por qué no hace esta colaboración que tienen por ahí? Mira, hay muchas colaboraciones, una con Tabú de Black Eyed Peas que viene para el disco que va a salir en octubre llamado Supremo, una colaboración con el señor Luis Enrique, otra colaboración con Jay Sean de Londres, así que mucha colaboración es importante. Gracias. 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 Bueno, les pedimos aquí, nos ponemos aquí al centro para que hagan todas las preguntas y tomen todas las preguntas.